Dentro del marco de las negociaciones entre Transporte Pesado y el Gobierno a través de la Vice Ministra de Política Tributaria, Susana Ríos, esta explicó los cambios del Código Tributario, por lo que Fidel Baptista asegura que vela los requerimientos del sector a nivel nacional. He podido conversar con la Vice Ministra, todo está en buen camino, hay compromiso de que las enmiendas en el Código Tributario están yendo acorde a las negociaciones que hemos ido haciendo a las mesas de trabajo. La Cámara Boliviana de Transporte Pesado descartó medidas de presión, ya que los puntos pendientes serán tratados en una próxima reunión el 3 de junio, por lo que llama a las bases a tener paciencia. Estamos pidiendo que tengan un poco de paciencia, un compás de espera, es que los avances son muy lentos, por eso que yo estoy pidiendo muy fraternalmente que se capaciten un poco los avances, hay pero es muy lento. Aclaró que el sector que permanece con las medidas de bloqueo pertenecen a la Confederación de Transporte Pesado y no así a la Cámara Nacional.